Devolve la bolsa, devolve la bolsa, ¿Cómo están los oyentes? En este momento inicia 7F, la otra política y el plus lo pone usted. Feliz, feliz, contento, más feliz que perrito con dos colas, acá iniciamos 7F, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Ahí se nos fue algún desbarajuste, pero no se preocupen que acá lo solucionamos porque esto es Radio Pichincha y Pichincha Comunicaciones. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví. Les decía, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Más que bien acompañado está conmigo la Sofi Montoya. Sofi, te estreno. Hola, hola, Andrés. ¿Qué tal, amigos, amigas? Sí, estamos de estreno acá. Me está recibiendo Andrés. Yo estoy nuevita por acá en Pichincha Comunicaciones. Y pues es un gusto, realmente un placer arrancar esta semana así, con muchísimas energías, de las buenas, por supuesto, y con muchas ganas de que esta nueva etapa de 7F Plus llegue a sus hogares con toda la energía positiva y podamos crear una relación armoniosa con ustedes, con quienes están en sus hogares, con nuestros oyentes. Y hoy tenemos mucho de qué hablar, sin duda, arrancamos una semana que va a estar movidita, me parece. ¿Cómo estuvo tu fin de...? También movidito, trabajando, trabajando el fin de semana. Casi casi no hubo fin de semana. Sí, realmente sí, no lo sentí. Me faltó, me faltó el fin de semana, le faltan a veces horas al día. Sí, sí, yo también. Y bueno, pero aquí estamos, contentos, como siempre, de poder arrancar también nuevos proyectos, de poder acompañarles y esperamos que en sus hogares también, pues, nos permitan el día de hoy entrar con un poquito de información, con un diálogo ameno y también queremos que interactúen. Por eso hemos preparado algunas sorpresitas que más adelante les vamos a comentar. Así es, así que póngale atención y póngale cuidado porque acá nosotros somos simples interlocutores y, por supuesto, los dueños de las conclusiones son suyas. Hemos preparado un programa bastante interesante para que usted no se mueva del transmisor, le eche volumen a su radio, sino sigue a través de la señal mundial. A ver, esto es facilito, www.pichinchacomunicaciones.com.es, facilito, ahí está nuestro streaming, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook Live. Así que, por favor, no se mueva, que hoy la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con el IES? ¿Está usted de acuerdo con la privatización? ¿No está de acuerdo? Bueno, ahí vamos a ir desmenuzando, pero, Sofi, ¿te parece si vamos con qué nos dice el pajarito azul? Por supuesto, te iba a preguntar, ¿cuál es la red social que más usas tú? Y yo, la verdad, no soy tanto de las redes sociales y algunos me jalan las orejas porque dicen ¿cómo un periodista y un comunicador no es de las redes sociales? Pero, ¿por dónde te informas? Pero últimamente estoy usando más del Twitter. Bueno, sí, la verdad es que el Twitter nos ofrece la posibilidad de poder tener información inmediata y de primera mano, así es que por eso le hemos dedicado este segmento también al Twitter. ¿Sí sabías que el pajarito azul se llama Larry? Bueno, me enteré cuando tú me lo contaste. Yo tampoco lo sabía, la persona que me desasnó fue Carla. Ah, bueno. El que me había dicho, oye, Larry es del pajarito azul, ¿cuál pajarito azul? El de Twitter, ese se llama Larry. Pensaba que era el pajarito azul de de Guaranda. Pensabas que era el pajarito azul. Sí, ¿por qué será que a uno se le viene a la mente primerito eso? Es que te gusta, como buena cañareja, ¿no? Bueno, encañar más bien es otro otro licor, ¿no? Chumir, dicen. Puntas, ajá, también. Bueno, entonces, sin más preámbulos, queridos amigos, no dejen de sintonizar la señal de Pichincha Comunicaciones. Vámonos entonces con ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Échale, Sofí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué dice Larry? Bueno, las redes sociales del día de hoy se despiertan moviditas, como les decíamos. Y por ahí, bueno, el fin de semana circuló este video que vamos a verlo de inmediato. Richard Intriago, líder del Movimiento Nacional Campesino, se ha pronunciado sobre esta movilización que se inició el día de hoy. Obviamente era anunciando que esta movilización se iba a dar. Y lo que dijo fue respecto a un comentario también del presidente Lazo. La criminalización por defender los derechos de las familias del campo no es la solución. Se está equivocando, presidente Guillermo Lazo. El paro agropecuario continúa y con más contundencia el 12 de julio. Así es que vamos a escuchar qué fue lo que dijo este dirigente social. Señor presidente Lazo, le hablamos desde la montaña, desde la tierra, desde el sector agropecuario produce los alimentos para este país. Y observando cómo pasamos desde el año 2020 a ser héroes de la patria, a estar en primera línea contra el COVID, entregando alimentos en las ciudades, ahora ser criminalizados por protestar, por poner y por exigir nuestros derechos, principalmente por la comercialización y la caída de los precios de que tanto sacrificio cuesta a los diferentes sectores, arroceros, maiceros, bananeros, cañicultores, productores de papa, de cebollas, de zanahorias. Está despertando un monstruo, que es el monstruo agropecuario, que vamos a defender esta tierra, que lo vamos a hacer por el bien de este país, por el bien de la alimentación de las ciudades. ¿Qué sería de nosotros si dejamos de producir hoy? Por el bien de la economía para seguir generando recursos para este país. Sus amenazas, señor presidente, no son suficientes para detener el clamor de un pueblo rural. El paro el 12 de julio va a continuar y se va a hacer con contundencia, pero no es nuestra posición. Hacer un breve comentario al respecto de esto. Yo considero, Sofi, no sé si coincidas con lo que voy a decir, pero yo considero que en estos últimos años la movilización, la protesta y la conflictividad se ha vuelto karma para algunos gobiernos. En vez de dar un proceso, a ver, procesar las conflictividades sociales y políticas, lo que se hace es utilizar un discurso que criminaliza la resistencia y la protesta social. Fijémonos lo que sucedió en el gobierno de Moreno, ¿no? De estado en excepción, en estado en excepción, facilitando el uso ilegítimo de la fuerza. Entonces, yo creo que en relación a lo que dijo el presidente Lazo, porque dijo, él dijo, yo no voy a permitir que se paralicen las vías porque eso es un delito. Y lo vamos a escuchar, tenemos también esto. ¿Tenemos eso? Sí, sí, sí. Entonces, mandémoslo de una vez, volvemos y ¿te parece si le metemos caña? Por supuesto. Échale entonces. Aquellos que quieren dialogar con el gobierno tienen las puertas abiertas, totalmente abiertas. Pero aquellos que quieren comenzar con el chantaje de un paro, pues bueno, que se encuentre con la ley. Porque el gobierno del encuentro es un gobierno amable, sereno, pero muy firme. Y aquellos que quieren desafiar a la ley, pues van a tener su respuesta. Porque no vamos a permitir el caos y el desorden en el Ecuador. No lo vamos a hacer. Esta mano está extendida para quienes con seriedad, sin politiquería, quieran conversar con el presidente de la república. Pero aquellos a los que apenas con 40 días o 45 días de gobierno amenazan con paros y amenazan con el cierre indefinido de carreteras, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel. Porque eso es un delito. Y el gobernador del Guayas recuerda claramente... Imagínate tú, la verdad es que esto sí es una amenaza para quienes el día de hoy salen y aún así han salido porque sienten que sus necesidades son muchas. Y negar estas necesidades también, pues no creo que se debería empezar por ahí, ¿no? Sino más bien por llamar al diálogo, llamar a esa mesa que están convocando, porque el mismo Richard Intriago y otros dirigentes sociales han dicho, bueno, vamos a la paralización. Pero lo que realmente queremos es sentarnos en una mesa y mostrarles a las autoridades qué nos está pasando, por qué estamos sufriendo. Los precios del arroz, por ejemplo, son mucho más bajos los que llegan por las fronteras y que pasan de forma ilegal a nuestro país. Y hay un montón de necesidades más que están insatisfechas en el mundo rural y que no se están tomando en cuenta y que son necesidades que se vienen arrastrando. Quizá tendrá razón el presidente que en 45 días, pues no puede ser responsable de todo lo que ha venido ocurriendo desde el gobierno de Moreno. Sin embargo, al asumir la presidencia, es necesario que también asuma esta responsabilidad de solucionar los problemas de la gente que está teniendo estas dificultades, que son muchas. Para comentar lo que dice Sofía, yo coincido con tus palabras, las suscribo, pero te parece si vamos directamente con un tuit que tenemos acá también preparado del señor Orlando Pérez. Mándele entonces en pantalla, querido Estevitan, y lo comentamos. No sé si lo tenemos ya en pantalla. Está. A ver, les leo, queridos amigos, póngale atención y cuidado, porque la papa se va calentando cada vez más y más. Ajá. Nuevos precios de los combustibles rigen en Ecuador. Los precios ahora son casi el doble de los que regían hace poco más de un año. Así es. ¿Cuál es el nuevo precio de los combustibles? A ver, échale usted. Vaya ahí. El precio de venta al público máximo para el diésel premium y diésel dos es de un dólar con cincuenta y seis centavos por galón. El precio de venta al público máximo para la gasolina extra y extra con etanol es de dos punto dieciocho centavos. Esto también, pues, es lo que está perjudicando muchísimo también a estos sectores que trabajan en el campo, a la ruralidad. Precio de venta al público sugerido para la gasolina super es de tres punto dieciocho por galón. Esos son los nuevos precios de los combustibles que rigen a partir del día de hoy. Y bueno, ahí estaba el tuit de Orlando Pérez que hacía esta reflexión. Son casi el doble de los que regían hace un poco más de un año. Ahora, ¿qué también le pasa a la sociedad que estamos bastante pasivos con esto, no? Nos afecta, tenemos muchas dificultades, los precios están subiendo de los alimentos y de otros artículos en los cuales impacta el precio de los combustibles. Sin embargo, estamos como que aguantando. ¿Será por el tema de la pandemia también que no protestamos, que no decimos nada? No, no se trata de salir a las calles a romper todo, no se trata solamente de protestar con movilizaciones, pero sí hay que alzar la voz sobre lo que está ocurriendo y decir que estamos afectados. Realmente estamos afectados. El desempleo en el mes de mayo alcanzó el seis punto tres por ciento. En Pichincha es casi el doble. Es decir, la gente está sufriendo las consecuencias de una crisis que tiene distintas causas, desde la pandemia hasta el mal manejo de la economía y estas decisiones también que benefician solo a unos sectores, pero a los trabajadores no. Yo decía, Sofi, coincido contigo, pero decía también que la conflictividad se ha vuelto karma para ciertos gobiernos nacionales. Para Moreno, efectivamente, la conflictividad social, la protesta social, la resistencia social y pacífica se volvió un karma. Por eso el uso ilegítimo de la fuerza contra los manifestantes. Yo considero que si el gobierno nacional asevera, dice, argumenta, se justifica dentro de su marco de interpretación el horizonte para ellos desde el gobierno del encuentro, entonces efectivamente los ecuatorianos tenemos que encontrarnos en ese gobierno y empezar a dar paso al procesamiento de esas conflictividades. ¿Qué pasa con estos precios que siguen estrangulando el bolsillo de los ecuatorianos? ¿Qué pasa cuando incrementa el costo de la vida en el país? ¿Qué pasa cuando existe una especulación que facilita que los precios de los bienes de consumo básicos se eleven? Yo considero que sí, hay una especie de letanía en la movilización social, en la protesta social, pacífica, por supuesto, y me parece que principalmente obedece a esta sindemia, no a esta pandemia. Es una cuestión hipotética, pero considero yo que una vez que el gobierno empiece a topar nudos críticos como el que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la seguridad social, pueda que esa papa caliente vaya calentándose mucho más y no la quiera asumir con responsabilidad el gobierno. Yo considero que el gobierno debe ser coherente con su premisa fundamental, que es ser el gobierno del encuentro. Si no nos encontramos, ¿cómo vamos a procesar los conflictos que hoy por hoy tiene la ciudadanía? Sofi, ¿qué más tenemos? En todo caso, esta es la oportunidad para ver de qué está hecho el gobierno de Guillermo Lazo, porque ahí están las vías en la costa, están cerradas en este preciso momento, y pues los dirigentes sociales han salido a movilizarse. Así es que vamos a ver cómo actúa este gobierno del encuentro, a ver si realmente se puede dar ese diálogo y ojalá se lleguen acuerdos, porque lo más importante es que se resuelvan las necesidades insatisfechas de sectores como el sector rural, el sector campesino. Bueno, vamos a revisar otro tuit, seguimos en qué dice Larry, y esto también realmente a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención. A ver, échale. Sí, así es, bueno, ahí está este tuit, lo tienen en pantalla. Rafael Cuesta, gerente de TC Televisión, en la posta triple X, en relación a la salida del aire del programa, dice, ha sido una derrota para la libertad de expresión, hemos sido derrotados por una minoría diminuta, quienes han criticado la forma en la que, pues, realizaron este programa con insultos a Leonidas Issa, los conductores de la posta triple X en su programa de estreno. Dice que una minoría diminuta ha sido la que ha promovido que cierren el programa y que han sido vencidos. Hemos vuelto a ser o a ver intolerantes que quieren mantener el control de los medios informativos y de la comunicación. Hay gente que quiere que nos regulen y controlen lo que decimos. Esto es lo que dijo Rafael Cuesta, gerente de TC Televisión. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Ustedes que estuvieron en contra de que se linche mediáticamente a alguien en un programa de televisión, ustedes son una minoría. Pero bueno, una minoría no tiene acaso también el derecho de opinar y de decir que algo está mal y de interpelar a quienes están en un medio de comunicación. ¿Acaso es que nosotros tenemos, pues, toda la potestad de dañar a alguien solamente por estar al frente de un micrófono, por estar al frente de una cámara? Bueno, a mí no me parece. Ustedes, amigos, déjenle sus opiniones también a través de nuestras redes sociales. Así es, efectivamente ya nos van comentando algunas, algunos amigos, oyentes, la audiencia en general, nuestro público y la ciudadanía. Nos dicen cositas que no podemos decir al aire, pero evidentemente muestran su desacuerdo con todos estos argumentos desbozados por el señor Cuesta. Yo solo quiero plantear un concepto nada más y con esto seguimos pasando revista. Póngale muchísimo cuidado a este concepto. Creo que es clave en contextos de neoliberalismo entender este concepto puntualmente. Porque nos van a vender la idea de la autorregulación. Nos van a vender la idea de que el Estado es el controlador y regulador. Cuidado con eso. El hecho social que significó la intervención de la posta y su inauguración en su programa significó un gran ejemplo para el periodismo ecuatoriano. Con todas esas razones que hoy se han esbozado en torno a delitos de odio, discriminación o presuntos delitos de odio y discriminación, ustedes consideran que los medios estamos en condiciones y incapacidad de autorregularnos. Cuidado, porque es algo similar, algo similar a lo que se vendía en la década de los 90 en torno a las universidades de garaje. Y posteriormente el sistema universitario o el sistema de educación superior terminó generando universidades de garaje donde se formaron algunos periodistas. Les voy a decir el nombre de esta universidad. Recuerden el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde se vendían los títulos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la autorregulación. Revisen por ahí el informe del CONEA, hecho por el señor Arturo Villavicencio, un científico que ahí aborda este concepto. La autorregulación, ¿hacia dónde nos ha llevado? ¿Hacia la autarquía que permite que los periodistas puedan decir y hacer lo que se les cante vulnerando los derechos de las personas, de los ciudadanos? Yo creo que es un gran dilema que tenemos que discutir y seguramente en otros espacios lo profundizaremos. ¿Qué más tenemos, Sofi? Vamos a pasar a otros temas también ya en el ámbito internacional. A ver. Que se dieron a conocer este fin de semana. Tenemos un tuit de Patricia Villegas. A ver, sí, estamos en orden. Sí. Sí, sí, el tuit de Patricia Villegas que cuenta que la primera dama de Haití, pues, confirmó el ingreso de mercenarios a su residencia y desde la Secretaría de Estado para la Comunicación de Haití se dio a conocer este mensaje porque lo expuso en Creole, así es que tenemos una traducción que también fue compartida a través de la cuenta de Patricia Villegas y que dice, estoy viva, gracias a Dios, estoy viva, pero perdí a mi marido, Jovenel, combatimos juntos veinticinco años, veinticinco años de amor, en un instante mercenarios entraron y me lo quitaron a los tiros. Sabemos desde que entró a la política que no era solo para mí, este acto me abrió los ojos, dice la viuda de Jovenel Mous, este acto no tiene nombre, quiero decirles una pequeña palabra, sabemos contra quién Jovenel estaba luchando, por qué lo asesinaron por rutas, agua, corriente, referéndum, elecciones para fin de año, para no tener una transición en el país. Esto es un poco de este mensaje que, pues, ha sido expresado el primer mensaje de la viuda de Jovenel Mous, del presidente de Haití, que fue asesinado la semana pasada, y bueno, también este personaje ha sido un poco polémico en torno a qué es lo que estaba pasando en Haití. Lo cierto es que nosotros no conocemos mucho de lo que pasa en Haití, porque los medios se enfocan en otros escenarios, y Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, y el más pobre de esta zona, de esta región, pues está ignorado, ¿no? Lo que viene pasando durante los últimos años en Haití debería llamarnos a todos la atención, porque estamos hablando de muchos temas siempre, pero acá se decía, por ejemplo, que el presidente de Haití tenía una relación más cercana con Estados Unidos, entonces es como que eso ya opaca que los medios de comunicación digan algo sobre el tema, mientras que si fuese en otros países, como lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Cuba, es primera plana de todos los periódicos, y se abre con eso, y no se dice lo que ha estado sucediendo en otros países, como en Haití, que viene con una época conflictiva ya desde el 2019, es decir, ahí la gente se está matando y nadie dice nada. Oye, qué interesante lo que planteas, yo le agregaría algo, algo le pondría la yapa, como se dice en el vulgo, y es que hay que ponerle muchísimo atención al framing, al encuadre noticioso. Yo ayer, para este programa, y discutíamos con Sofi, decíamos, hay un discurso tendencioso en los medios de comunicación que pretende plantear la idea, plantear en la psiquis de la gente que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en la quiebra, no existen fondos, no hay rubros que lo vuelvan sostenible en el tiempo, y por ende, hay que facilitar un proceso de concesión, monetización, privatización, o alianza público-privada. Usted ponga el eufemismo que más le guste. Pero esto a mí me llama la atención, me llama muchísimo la atención, porque resulta que algo similar pasa en los casos internacionales. Cuba aparece en todas las planas, y ya empiezan a decirle, por fin se acaba la dictadura de más sesenta años, ya no aguanta más del pueblo cubano, es la primera protesta social que enfrenta este país después de sesenta años. En medio de una pandemia. En medio de una sindemia, yo creo que algo bueno debe haber hecho este país, el único país de Latinoamérica que tiene tres tipos de vacunas que está combatiendo la sindemia. Entonces, yo me pregunto, que está combatiendo la COVID-19, yo me pregunto, ¿qué fuera de Cuba si no estuviera bloqueada económicamente? Así es, creo que ese es, a ver, cuando se dice Cuba libre, en verdad, deberían analizar todo el contexto. ¿Qué tipo de libertad? Exacto, porque libre de los bloqueos, libre de elegir, bueno, la verdad es que la ciudadanía, los cubanos y cubanas se merecen poder elegir, poder estar en libertad de tomar decisiones sin duda, pero cuando vayan a criticar, critiquen lo uno y lo otro, porque el bloqueo ha sido también denunciado por una gran cantidad de países, los que siempre se oponen, Estados Unidos e Israel, al bloqueo que tiene Cuba, y eso a veces no se dice, no se plantea, entonces, hay una gran diferencia cuando es en Cuba, es, están gritando por la libertad. Es del cubo, ¿no? Es el mancartismo más puro, es lo más consternado de la historia de la humanidad. Pero ahora mismo, cuando están en paro, nuestros ciudadanos que tienen que ver con el ámbito rural, pues, se dice que son terroristas, o lo que pasó en octubre, entonces, decidanse, ¿qué mismo, no? ¿Para qué sirve la protesta y cuál es la forma de expresarse que tienen los ciudadanos? Yo quiero agregar algo a lo que dijimos de Haití, querida Sofi, fíjate en esta nota de Sputnik, y le agradezco mucho a Andréita Lata que me facilita la información, dice, la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, está registrada en Florida a nombre de un venezolano seguidor del opositor Juan Guaidó, así lo indicó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese gran relato informativo en los medios de comunicación? Yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué lo ponen debajo de la mesa? ¿Por qué lo guardan debajo del tapete? ¿Por qué lo esconden en una cajita del recuerdo? Esas son las cosas que molestan en este oficio y que yo creo que hablan de una doble moral, de un doble rasero, para enfocar las noticias y los hechos sociales en el país, en América Latina. Y eso no es autorregulación, eso es autocensura. Ahí está, ahí está. Bueno, tenemos otro tuit, otro tuit ya para pasar al siguiente segmento y plantearles también nuestra pregunta que está ya en las redes sociales. Eric Mosso nos dice, dos datos que sorprenden al mundo del último ranking de las 500 empresas más ricas del mundo, 124 son chinas, el 24.8% superando a las 121 de Estados Unidos, 91 son empresas públicas, 73.4%, interesante este dato, 91 son empresas públicas. Como para dejar atrás, dicen los dogmas sobre la inherente eficiencia del sector público. ¿Dónde está esta información en el encuadre, en el framing, en el enfoque noticioso de los grandes medios de comunicación? ¿Dónde está? Porque ¿saben qué nos venden, queridos amigos? Nos meten el dedo, nos venden gato por liebre, nos ponen en los titulares, empresas públicas son un peso para el Estado, empresas públicas son ineficientes, empresas públicas se llevan los recursos, empresas públicas símbolo de corrupción. Veamos el caso chino, fíjense ustedes el dato, no es un dato de color, es un dato perturbador, si tomamos en cuenta el contexto en el cual a nosotros estos últimos años nos han vendido que es necesario monetizar CNT, las hidroeléctricas y el resto de empresas públicas que son rentables y que generan recursos para el país. 91 empresas públicas, 91 empresas de las más importantes a nivel mundial chinas son públicas, es decir el 73.4% y 124 son chinas y superan a las 121 más importantes de Estados Unidos. ¿Qué dato, no? Me parece que es bastante decidor, me parece que hay que regresar a ver a estos modelos, evidentemente las empresas públicas pueden ser igual de eficientes o mejor que las empresas privadas. ¿Y dónde están estas empresas? Por ejemplo, en Chile hay muchas de estas empresas que están trabajando en los más grandes proyectos, están en muchos países del mundo, son transnacionales sin duda, y bueno, cuando se critica que las empresas chinas trabajen en Ecuador y se felicita el modelo de administración de Chile, por ejemplo, pues no se toman en cuenta estos detalles, no se dice que estas compañías son públicas y que son transnacionales, que están también en Latinoamérica y en estos países que tienen un modelo más cercano al neoliberalismo. Fíjate lo que nos dice Tala Torres, China no tiene un modelo capitalista estándar. Muy bien, yo coincido contigo. De hecho, tiene un modelo mixto, hay un proteccionismo del Estado y hay también una apertura a libre comercio. Y bueno, una serie de comentarios que tenemos acá. Mario Vizacrés, por ejemplo, nos dice, debe existir una ley que pueda regular a las mentiras e infamias que dicen los medios privados. Yo coincido contigo, Mario. Se nos acabó el tiempo, Sofi, ¿te parece si le echamos leña? No, vamos primero a una pausa comercial. No se muevan de sus asientos, que esto es 7F Plus, La Otra Política. Ya volvemos. Volvemos, volvemos entonces. Péguense un cafecito y disfruten de 7F Plus, La Otra Política. A ver, tenemos bastante interacción en nuestras redes sociales. Hay algunos comentarios, es casi casi imposible leerlos todos. Así es. Se nos complica bastante, pero queremos agradecer a todas las personas, a Martita Litardo, que se suma religiosamente a nuestros programas, Antonio García, a Maritza, a Mario Vizacrés, a todos los amigos que ya se están conectando, a Fanny García, a todas las personas que están interaccionando con nosotros. No dejen de enviarnos mensajes. Manténgase en la señal de Pichincha universal. Usted está siguiendo la transmisión en YouTube. Yo sigo la transmisión en YouTube. Yo veo por acá lo que pasa en Facebook. ¿Qué pasa en Facebook? También saludos a Diana Estudillo Aguilar, Luis Alberto. Miriam Segovia, Patolín Carrasco, Luis Alberto, que también está escribiendo, bien o mal. Bueno, nos mandan comentarios. Gracias en todo caso por escucharnos y bueno, también estamos atentos a lo que dicen. Sí, son comentarios disidentes en buena hora. Por supuesto. Yo digo, superemos este esquema, porque a veces veo acá el clivaje, ¿no? La dicotomía corruismo-anticorruismo. Hay que superar eso y empezar a discutir a profundidad los temas y para eso hemos planteado la pregunta del día de hoy. Vamos entonces con el segmento ¿Qué opinas de...? Sofí, mándelo. Esta es la pregunta que les planteamos y que está ya en nuestras redes sociales. ¿Estaría de acuerdo con la privatización o delegación de la administración del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social al sector privado? Pues esta es la pregunta que ustedes pueden responder una encuesta, de la cual revisaremos sus resultados el día de mañana. Pero sigan respondiendo que todo el día voy a estar dando la vuelta esta pregunta. Y pues, ¿por qué hacemos esta interrogante a nuestros amigos y amigas? Porque en los últimos días, desde la semana pasada, se ha empezado a hablar muchísimo de una crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, partiendo de un comentario del delegado de los empleadores en el Consejo Directivo del IES. Y también planteamos esta pregunta, porque si bien no es un hecho, digamos, ya real, que en este mismo instante se está diciendo que va a ocurrir, sí tenemos antecedentes que están planteados en el plan de campaña de Guillermo Lazo, así es que sería bueno que lo revisemos también. Así es, Sofi. A ver, acá tenemos lo que nos dice el plan de gobierno del señor Guillermo Lazo. Póngale atención y muchísimo cuidado. El Seguro de Salud no puede seguir perpetuando la corrupción dentro de sus hospitales, y para ello es necesaria la delegación de la administración de los mismos. Este mecanismo permitirá acabar con la corrupción y reducir los gastos ineficientes y garantizar los servicios sanitarios de calidad. Página 12 del plan de gobierno. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en relación a los fondos de salud del IES? La administración del fondo de salud evitará una afectación al fondo de pensiones, garantizando así las jubilaciones dignas para todos. Póngale atención. Nuestro objetivo será garantizar la atención sanitaria de calidad con una administración eficiente y transparente de los recursos. Por lo tanto, eliminaremos la repartición política, hay que decirlo, en el gobierno de Moreno, de hospitales en el país, a través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado. De esta manera garantizaremos el acceso universal y gratuito a la salud, como también el uso eficiente de recursos del sistema sanitario. A ver, yo, Sofi, no quiero pararme en esta posición de que blanco y negro, privatización o servicio público. No quiero pararme porque hay modelos mixtos que tienen una eficiencia y, digamos, han roto récords en el manejo administrativo y con un excelente servicio y calidad y garantizando el bienestar social de sus ciudadanos. Pero no es lo que venía pasando en Ecuador también. Porque, mira, que durante años pasados, o desde hace varios años, el IES, en el tema de seguridad social y de salud específicamente, viene trabajando también con proveedores privados. O sea, ya hay algo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué este planteamiento o cuál es el cambio que le quieren dar si ya hay participación del sector privado? Exacto, a eso, a eso tenemos que ir. A ver, si el modelo es concesionar, privatizar, monetizar o alianza pública-privada, entonces especificemos cómo es que se va a hacer. Porque nos dejan en el limbo y nos venden la idea de que el IES está en la quiebra. Y no está en la quiebra, el IES. Eso es una falacia, eso es un eufemismo. Evidentemente, el gobierno central le debe aproximadamente 5 mil millones de dólares. Hasta 7 mil es el día de hoy que manifestó el mismo César Rodríguez. El mismo César Rodríguez. Pero eso es una cosa, la deuda es una cosa, y asegurar que los estudios actuariales no garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones, y hay que incrementar el tiempo de trabajo, es decir, los años de aportación, o en tal caso subir el techo de edad de la jubilación. Esa es otra discusión. Son discusiones que tienen que darse. Yo creo que es necesario que todas estas discusiones se den. Pero ¿por qué en este momento y por qué con este mensaje? Vamos a escuchar este mensaje de César Rodríguez. Escuchámoslo para comentar sobre lo que dijo específicamente. Entonces, el fondo de salud está quebrado. Y no va a estar quebrado después de un año, de dos años, de cinco años. Está quebrado después de un mes, señores. Después de un mes, el IES no tendrá dinero para poder dar servicio de salud. Habría la posibilidad de que vayamos a atendernos en el IES quienes están afiliados. Entonces, esto sin duda genera una conmoción social porque la gente que cree en la seguridad social necesita de sus servicios y los usa esos servicios. Son necesarios porque no tiene dinero para ir a pagar una consulta privada. Pero un poco retomar lo que Víctor Hugo Villacrés, el economista Víctor Hugo Villacrés, decía el día viernes acá en Pichincha Comunicaciones, y es que el IES es un holding de seguros que administra cinco seguros. El caso del seguro de salud tiene una dirección especializada, que es la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, al que aportamos un porcentaje de alrededor de 5.6% del total del dinero que nos descuentan cada mes en las instituciones en las que trabajamos. Y pues este porcentaje, según Víctor Hugo Villacrés, es suficiente para mantener una liquidez. Así es que también quiero invitarles a escuchar lo que dijo Víctor Hugo Villacrés, quien fue además presidente del Consejo Directivo del IES, quien estuvo administrando también el IES. Así es que escuchamos lo que dijo. mensualmente aportamos los afiliados el 5,94%, es decir, del 20,6%, que es el gran aporte, el 5,94% va al Seguro de Salud. En promedio, la aportación está sobre un salario base de 750 dólares, lo que quiere decir que en promedio los afiliados aportamos a la Seguridad Social en el Seguro de Salud 44 dólares. Si estos 44 dólares usted multiplica por los 2.412.000 afiliados, va a tener que el IES recibe más o menos 108 millones de dólares mensuales en el Fondo de Salud. Repito, el IES recibe liquidez por 108 millones de dólares mensuales en el Fondo de Salud. ¿Cómo una institución o cómo un seguro que recibe 108 millones mensuales puede estar quebrado? Esa es una primera gran interrogante que hay que hacerle al señor representante de los empleadores. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que el Seguro de Salud no está quebrado. La información que hace Víctor Hugo Villacrés y un poco también de ahí plantea el tema del encuadre, lo que estábamos conversando hace un momento en que los medios empiezan a darle muchísimo espacio a este tema y esto luego es como calentar el espacio para que se haga un gran anuncio. Oye, pero la pregunta acá que yo me haría en términos periodísticos es si efectivamente nosotros tenemos un Fondo de Salud que se abastece con 108 millones de dólares mensuales, ¿dónde está esa plata? Porque hoy, por ejemplo, yo escuché al señor representante del Consejo Directorio del IES por los trabajadores del señor César Rodríguez, el señor César Rodríguez, decir que el fondo cuenta con 8 millones. Entonces, ¿qué pasó con los 100 millones de dólares? Me parece a mí que las preguntas no se están haciendo de manera correcta, porque sí. A ver, si se dice que tenemos 8 millones de dólares, pero mensualmente nosotros recibimos 108, hay un déficit de 100 millones de dólares y el gobierno y el IES y sus autoridades deberían explicarnos dónde está esa plata. ¿Y por qué se dice ahora y no antes? Ese también es un cuestionamiento que se ha realizado, bueno, y que se lo planteó también en esa entrevista que tú estás mencionando el día de hoy y no hubo respuesta clara, ¿no? No, no. O sea, realmente, y también a mí me llama mucho la atención el silencio por parte del representante del gobierno, el ingeniero Jorge Madera Castillo. Porque no hay en este momento una visión clara, un pronunciamiento de ninguno de los representantes del gobierno, es decir, como que le votaron la responsabilidad al delegado de los empleadores de salir a dar este anuncio y luego todos están esperando como que a ver cómo reacciona la ciudadanía y como que preparando una estrategia, eso es lo que se siente, eso es lo que se percibe y pues habrá que esperar a ver si es que efectivamente nos salen con este anuncio o con alguna acción específica que tenga que ver con lo que dice el plan de gobierno de Guillermo Lazo. ¿Qué más tenemos de señor Víctor Hugo Villacrés? Porque él fue desmitificando algunos mitos, mentiritas, eufemismos del IES y del sistema de seguridad social del país. Tenemos otro bait, ¿no? Así es. Habla del tema del encuadre, del framing. Vamos con ese para comentar un poquito. Se está creando un framing, un encuadre para buscar la privatización de la seguridad social. Entonces están diciendo, ah, el fondo de salud ya no tiene recursos, está quebrado y entonces no existe otra solución mejor que entregar a las aseguradoras privadas. Mentira, señores. 108 millones de dólares mensuales que tienen que ser bien gestionados, bien administrados. Tiene que cobrarse la deuda que tienen los empleadores, la deuda que tiene el Estado con la seguridad social en términos de salud y el seguro de salud puede vivir, no 10 ni 20, puede vivir 50 años más. Oye, yo solo quiero hacerme una preguntita así como que, digamos, yo creo, considero que me parece a mí. ¿Qué dice el artículo 370 de la Constitución? Incluso incluye la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional dentro del sistema de protección que tiene el país, de la seguridad social. Y hoy me pregunto, ¿qué pasa con el ISFE y qué pasa con el ISPOL? Porque resulta que un general de las Fuerzas Armadas, con 36 años de servicio, se retira con más de 200 mil dólares. Mientras un civil con 40 años de aporte se retira con apenas 53 mil dólares. Sistema injusto y Estado asume aproximadamente el 40% del subsidio. Si realmente están buscando la forma de reformar el sistema de pensiones y la seguridad social en el país, entonces regresen a los conceptos claves, solidaridad, equidad social y subsidiario. Y un sistema de pensiones en la concepción de Bismarck, que es el Estado aporta, el trabajador aporta y el empleador aporta. ¿Y por qué no abrirnos a la posibilidad de tener algo como en Suecia o en los países escandinavos o en Noruega? Un fondo de inversión que capitalice con inversiones inteligentes en nichos de mercado a nivel mundial, como pasa con el Fondo de Pensiones Noruego. Yo creo que, a mí me parece que la discusión en torno a esto tiene muchas soluciones, pero los problemas de raíz tienen que ver con la administración inequitativa y desigual de los rubros que percibe el sistema de seguridad social. ¿No te parece? Ahora, si tú te pones a pensar, ya tratar sobre derechos adquiridos es muy difícil y, bueno, creo que el gobierno de Rafael Correa intentó tocar un poquito esos temas y, pues, fue atacado duramente. Le dieron, le dieron. Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil tratar sobre derechos ya adquiridos. Entonces, ¿cuál puede ser una solución al momento de equiparar esos derechos? Porque, chévere, está chévere que salgan los militares. Pero esos derechos están normalizando la desigualdad. Por supuesto, pero eso te digo, chévere, está bien que los militares tengan estas pensiones, ¿no? Pero si es que son tan desiguales, ¿qué pasa con el resto de las personas que están bajo el otro régimen también de la seguridad social, ¿no? Y, bueno, volviendo también al tema de esta posibilidad de una privatización o una delegación al sector privado, recordar que, pues, desde hace rato los que plantean eso han sido, por ejemplo, multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo desde mil novecientos noventa y uno, que planteó que el manejo privado de los fondos sea sobre todo el del tema de salud, porque hay algunos aspectos que no les interesa a los privados del tema de la seguridad social, ¿no? O del tema de proveer salud a los afiliados y afiliadas. Hay algunos servicios que dicen, no, estos no son rentables, entonces, de que eso se haga cargo el Estado, porque también cuando plantean estos temas dicen eso, ¿no? Y recordemos que, planteando nuevamente la pregunta que les hacíamos en Twitter, que ya se hizo anteriormente en nuestro país una consulta popular en la que la ciudadanía dijo que no quería que se vayan a manos privadas estos servicios que, pues, ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, ¿sabes qué me pasa a mí, Sofi? Te quiero contar, hacer una catarsis contigo, porque realmente me siento muy confundido con los argumentos del gobierno. Y es que es esto, o sea, te venden humo y no te explican cómo va a ser el proceso. ¿Cuál va a ser el modelo que vamos a adquirir? ¿Un modelo mixto, un modelo Bismarck, un modelo, no sé, de capitalización individual? Porque resulta que muchos se sostuvo que las AFP de Chile, por ejemplo, eran el modelo a seguir. El modelo a seguir resulta que este modelo vigente desde 1981, con una pequeña reforma en el 2008, tuvo una cobertura de la población económicamente activa del 73% antes de que entre en vigencia este modelo. O sea, el 73% de la población económicamente activa de Chile tenía coberturas de la seguridad social. Con este modelo, en ocho años, bajó al 26%, es una cifra escandalosa. Y resulta que en este modelo, el 10% lo asume el trabajador, no lo asume el Estado y tampoco el empleador. Y resulta que este modelo garantiza apenas un 40% de la canasta básica cuando usted ya está jubilado. Entonces, realmente, sí, son sostenibles en el tiempo financieramente y contablemente, pero con la contabilidad no explicas la situación calamitosa de la economía, el crecimiento de la inflación y otras variables que se tienen que tomar en cuenta para tomar decisiones. Entonces, yo no sé si este sea el modelo exitoso al que nos quieran empujar. Lo pregunto y te lo consulto a ti también. Bueno, sí es necesario que se hagan estos cuestionamientos, pero vuelvo y repito, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del delegado del gobierno en el Consejo Directivo del IES, del presidente del Consejo Directivo del IES, y tampoco se dicen muchas otras cosas como que ha habido una desafiliación masiva, así por el tema de, no sé si solamente de la crisis, de la pandemia, sino también por muchas decisiones que se han tomado. Recordemos, pues, estas leyes que se promovieron en el gobierno de Lenín Moreno, de la ciudadanía, salió también del sector público masivamente, y, pues, bueno, luego, durante la pandemia, ¿cuánta gente perdió su empleo y en las peores condiciones porque no recibió ni siquiera una liquidación por los años trabajados en las empresas? Es decir, tenemos que en el 2007 el número de afiliados ascendía a un millón quinientos dieciocho mil personas, en junio de dos mil quince se registraron tres millones ciento once mil cuatrocientos ochenta y un afiliados, y, pues, tenemos que al día de hoy son más o menos dos millones quinientos mil, es decir, se ha bajado en un número considerable el tema de las afiliaciones, y si vamos y tratamos exclusivamente el tema de los servicios de salud del IES, también las atenciones han bajado solamente en los datos del dos mil diecinueve hasta lo que se tiene del dos mil veintiuno, bueno, el año anterior se entiende que bajaron porque se cerraron muchos servicios por el tema de la pandemia, pero realmente tenemos una baja de dieciséis millones de atenciones en el dos mil diecinueve a diez millones de atenciones en el dos mil veinte, y este año no alcanza todavía, ya con muchos servicios normalizados, no alcanza a los niveles de atención que se tenían, por ejemplo, en el dos mil diecinueve, y esto tomando en cuenta que vienen decreciendo año a año. Con sindemia de por medio, con ajuste estructural, con el recorte presupuestario de los rubros de salud, setecientos milloncitos de dólares recortó el gobierno de Moreno en el área de salud, en plena pandemia también hay, en plena pandemia quinientos millones de dólares, póngale cuidado a esa cifra. Oye, pero para ir cerrando este segmento, porque nos está jugando una pasada en contra del tiempo, hay una pregunta central acá que me parece que es importante compartirla con nuestros queridos amigos. Si el seguro de salud del IES llegara a privatizarse, ¿qué sucede, por ejemplo, con esos afiliados que padecen enfermedades raras y catastróficas? Son nueve las enfermedades catastróficas reconocidas por el Ministerio de Salud y ciento seis enfermedades raras o huérfanas. Se considera todo tipo de cáncer. Hasta el dos mil veinte, solo existían pacientes de cáncer por una suma que alcanza los veintiocho mil casos. Cada año, más de veintiocho mil personas padecen de esta enfermedad. ¿Qué va a pasar con estas personas? Y tenemos preparados un audio, tenemos preparado un audio, y este audio explica bastante bien, Nelly Balbuena, paciente oncológica del IES, explica bastante bien la situación que está atravesando este instituto. Escuchemos. Soy Nelly Balbuena, paciente oncológica desde el año dos mil doce del IES. Me atiendo en el hospital Carlos Andrade Marín. Tuve metástasis de hígado, páncreas y huesos. Las metástasis del hígado y páncreas remisionaron, pero las de huesos persisten desde el año dos mil quince y dos mil diecinueve cuando han ido reapareciendo. La situación se me agravó con la escasez de medicamentos que desde el dos mil diecinueve el hospital ha venido indicándonos cada vez que voy a recoger mi medicación, que es una hormonoterapia que debo consumir todos los días y aplicarme el ácido soledrónico para evitar que mis huesos se deterioren aún más. Y sobre todo prevenir alguna fractura, especialmente porque las metástasis están en la cadera, en la zona lumbar. Es una situación que no es nueva, que viene desde el gobierno del presidente Lenín Moreno cuando esta persistencia de escasez de medicamentos se presentaba, y sobre todo en el año dos mil veinte y este año. Incluso nos dijeron algunos médicos que se esperaba el cambio de gobierno para que tuviéramos la medicación. Sin embargo, estuve la semana pasada en cita médica y las enfermeras me aplicaron el ácido soledrónico que yo tuve que comprar y llevarlo. Y se quejaban de que ya no tenían guantes para su actividad diaria y cotidiana en el hospital. Creo que es una política para llevar al despeñadero al IES, hacer que todo colapse, que los pacientes llevemos la vida hasta el extremo e incluso que la perdamos en esta persistencia de tener un hospital sin los insumos necesarios y sobre todo para justificar una medida como la de privatizar, que sería nefasto porque sería negarnos el derecho a la salud a cientos de miles de personas afiliadas que mensualmente aportamos al IES. Creo que se requiere una estrategia mucho más pública para que todos y todas las pacientes expresemos lo que estamos viviendo en los últimos años, que estamos siendo víctimas de una intención de privatizar un derecho, el derecho fundamental a la salud. Y ella misma lo dice, es posible que están tratando de que colapse todo y que se pueda generar este discurso de privatización o de delegación de esta administración. Un mensaje en Twitter rapidito también decía, es necesario que se sepa. Alguien decepcionado de los servicios de salud que da el IES anhelaba tener un seguro particular. Mi esposa paga doscientos veinte mensuales, un seguro completo, incluyendo programa de cáncer desde hace cinco años. Ahora necesita una cirugía de tiroides y la aseguradora pone un sinnúmero de trabas para dar la aceptación. Lo peor es que no hay dónde reclamar, ya tengo quince días esperando y decidimos ingresar y ya se verá cómo se paga. Lo primero es la salud, ¿no? Estos son testimonios que están en las redes sociales, que podemos verlos y que dan cuenta de que las aseguradoras privadas no necesariamente les importa solucionar los problemas de quienes también aportan a estos fondos que ellos están manejando. Vamos finalizando el programa. Yo solo quiero cerrar, si me permite, Sofi, queridos amigos, quiero cerrar con esta pregunta. Mejor dicho, más que pregunta, reflexión. El caso de Noruega es un ejemplo paradigmático. El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega creó un sistema que se financia con los recursos del petróleo, ingresos derivados de la extracción del gas y el petróleo, impuestos a las empresas petroleras, impuestos a las licencias de exploración y dividendos de la petrolera estatal de capital mixto, Statoil. Hoy, por ejemplo, perdón, para el 2019, para el primer trimestre de 2019, el Fondo presentó un rendimiento del 9.1%, alcanzando un beneficio de 75 mil millones de euros. Originalmente, el fondo y el patrimonio del Fondo de Seguridad Social de Noruega alcanza 1.3 billones de dólares. Es decir, si se puede hacer mejor las cosas. La reflexión, para que no nos vendan gato por lieble, para que no nos vendan eufemismos y para que no permitamos que se construya un framing que propicie la privatización, concesión, monetización, usted póngale lo que más le guste de la seguridad social. Nos despedimos. Así es, nos vamos. ¿Qué dice la Constitución, la Ley de Seguridad Social acerca de estos servicios? Y es que deben guiarse en principios como la solidaridad, la obligatoriedad, la universalidad, la equidad, la eficiencia, subsidiariedad, y también la suficiencia de estos servicios, ¿no? Tú lo que planteas me parece muy interesante, pero aquí en nuestro país hay que decir que no todos tenemos acceso a la seguridad social y que hay que pensar en eso también, porque se le pide al Estado que aporte fondos para sostener la seguridad social, sin embargo, es una seguridad social que no es universal, que no les alcanza a todos, y no porque no trabajen, sino porque no tienen cómo alcanzar a pagar, pues, este rubro que implica el tema de afiliarse al seguro social para luego poder tener beneficios. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Nos quedamos sin tiempo, queridos amigos. Como siempre lo decimos, ustedes son dueños de las conclusiones. Mañana por la misma señal en Pichincha Comunicaciones. See you late. Chao, chao.